Báilame, poseenme, arrimate a mi fe Báilame, poseenme, arrimate a mi fe Báilame, poseenme, arrimate a mi fe Cuando tú llegas, tiembla mi corazón se desnuda mi alma en tu presencia Cuando tú llegas, tiembla mi corazón se desnuda mi alma en tu presencia Música Música Cuando me sonríes, me dirito en tus brazos, lo único que yo sé es cuando te quiero. Cuando me sonríes, me dirito en tus brazos, lo único que yo sé es cuando te quiero. Música 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 Música